con las fracturas de los niños. Ya vimos el miembro torácico, entonces ahora vamos a la columna. Las fracturas o luxaciones de la columna en niños están asociadas a caídas violetas o accidentes motores. Es al igual que en los adultos, para romperse la vértebra debe haber un traumatismo de alta energía, no se rompe fácilmente. Tiene que ser una caída de una altura considerable o tiene que ser a lo mejor en niños que andan en caballos o ahorita lo que es más común, pues que andan en moto. O sea, hoy te encuentras fácilmente en una motocicleta, van trepados, va trepado una familia completa. El manejo es como adulto, o sea, lo importante es mantener la estabilidad de la columna, uno, y limitar los daños neurológicos, dos. Las secuelas neurológicas son frecuentes. Aquí vemos una fractura de una vértebra. Las vértebras deben de ser cuadraditas, ¿sí? ¿Sí? Esta, pues no está cuadradita, está un poquito aplastada. Y aquí se ve una rayita. Esta es la fractura. Y también está fracturado acá atrás, en lo que es la articulación de la columna. Entonces, el manejo es como adulto, ¿sí? No hay diferencia ahí. Hay que estabilizar la columna y limitar las lesiones neurológicas, que suelen ser frecuentes. Dependiendo del nivel, pues ustedes saben lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Cuadriplegia, paraplegia, eso. Ahora vamos al pie. Las fracturas de los metatarsos son por aplastamiento del pie. Los metatarsos no son los dedos del pie, es lo que está antes de los dedos del pie. Lo que viene siendo el empeine, ¿ok? Del pie. En un niño, el mecanismo más frecuente es el aplastamiento, ¿sí? O sea, es frecuente que uno pise a un niño. Es común que, sobre todo los que estamos altos, y con niños muy pequeños, pues aunque estemos esquivándolos todo el tiempo, pues es un poco poco. Son demasiado inquietos y en algún momento, pues, se le atraviesan a uno y los pisa. Aquí el problema es que hay un alto riesgo de isquemia por el, bueno, para empezar, pues, por la manera en que están dispuestos los tejidos del pie. Y luego, pues, acuérdense cómo son los pies de un niño pequeño, son así como, como, son más gorditos que los pies de un adulto. Entonces, tienden a inflamarse mucho y puede haber isquemia si hay una lesión en este nivel. Lo que se debe de hacer es, para prevenir que haya isquemia, es mantener el miembro elevado, tener al niño con el pie alto, lo que puede ser un poco complicado con un niño pequeño. Aquí está, es una fractura de un niño pequeño. Vean cómo apenas se están formando los huesos del tarso. Sí, hay mucho espacio que uno pensaría que está vacío, pero no está vacío, están los cartílagos. Vean los metatarsos, son estos. También aquí, las cabezas de los metatarsos no se han terminado de formar, pareciera que hay una separación entre los metatarsos y las falanges. Las falanges tienen aquí su epífisis. ¿Cuál es el que está roto? Ah, caray. ¿Ah, verdad? El galos 1. No, si lo dices por esto, esto no es fractura. O sea, esto es, esto es, este, eso es epífisis. ¿El quinto dedo? ¿Quién es el tercero? ¿El tercero? Es el tercero. Vean cómo está derecho. Este está derecho. Este está derecho. Este está derecho. ¿Y este aquí hubo? ¿Está derecho? Está un poco. No. Está un poco chueco, ¿verdad? Entonces, este está roto. Son difíciles de verse. Tubillo y perna. Las de tubillo, todas, todas, toditas, toditititas, son salterjarres. Usualmente salterjarres tipo dos. Aquí lo, el propósito del tratamiento debe de ser restaurar la alineación y la congruencia articular. O sea, que el tubillo vuelva a quedar como estaba antes, porque si no va a quedar con problemas de movilidad y va a quedar doloroso por life. Si es un tipo 5, por ejemplo, que un niño cayera como gato, o sea, de pie, se puede aplastar la fisis de la tibia y entonces va a haber una secuela de dismetría. Aquí está, véanla. ¿Qué salterjarres es esta? Tipo 2. ¿Qué no es tipo 3? Tipo 3. Pues no se trata de a ver quién da más. Es 4, ¿no? Es 4. La 4 es la que viene por la fisis y se va hacia la diáfisis y hacia la epifisis. O sea, sí. Es una tipo 4. Y esta es una tipo... Son los dos, ¿eh? La tibia y el peroné. Esta es una tipo 1. 1. Exacto. Bueno, aquí le metimos su tornillazo y ya quedó machín. Pero, pues, puede haber secuelas de deforme angular. Ven aquí. La superficie del astrágalo, ¿esta? Nos regresamos para ver acá. Esta, la superficie del astrágalo, la superficie articular del astrágalo, debe de estar perpendicular, paralela, paralela, paralela al piso. Si no está paralela al piso, no está bien. Aquí está casi completamente paralela al piso, pero es por la proyección. O sea, sí está paralela al piso. Y debe estar paralela, aparte de paralela al piso, paralela a la superficie articular de la tibia. ¿Ok? Entonces, ven acá. Aquí no está paralela al piso, ¿verdad? Ahí quedó chueco el astrágalo. El resultado, esto es de Salter, ya hemos hablado que de Salter, pues, ahí los, ahí básicamente con Salter lo que les daban únicamente era la medición de la sabía cotorra. Este resultado hoy es inaceptable. Las fracturas de la diáfisis de la tibia, ¿ok? Usual, en un niño, usualmente no son desplazadas ni anguladas. Son fracturas simples. No se angulan porque normalmente solamente se rompe la tibia, no el peroné. Entonces, el peroné evita que se angule. El tratamiento es con un yeso muslo podálico. El yeso muslo podálico es desde la mitad del muslo, o sea, entre la cadera y la rodilla, más o menos desde la mitad de eso, hasta el pie. En posición de flexión de la rodilla 30 grados y flexión del tobillo 90 grados. ¿Ok? Ese es el tratamiento. Solamente que es de larga consolidación. La tibia es de los huesos que son más necios en pegar. La tibia, un hueso está en pegar dos meses. Si la tibia pegó en cuatro, no fue bien. ¿Sí? Entonces, estos yesos son pesados, son grandes, son incómodos. Entonces, pues, a veces hay, o sea, es lo que se debe de hacer. Siempre se debe de evitar operar a un niño. Siempre se debe de tratar de evitar operar a un niño. Pero debe uno de considerar también las condiciones del niño, las condiciones de la familia, incluso ellos mismos, ellos mismos te pueden decir, oye, esto no se puede operar. Si tienen los recursos para hacerlo, pues bueno, puedes considerar operarlos, porque eso le permite una movilización más pronta. ¿Ok? Por eso puse aquí Rafi con signos de interrogación, porque las consideraciones deben de ser especiales. Yo he hecho ambas casi de manera igual. O sea, tantos niños he operado de la tibia, como tantos niños he dejado con eso. Y el tratamiento de inmovilización con yeso es perfectamente aceptable. Nada más que debe uno de aclarar a los padres que va para largo el yeso. ¿Sí? Y a la hora de colocarlo, se deben de corregir las, si hay alguna angulación. Dijimos que no es lo común que se angule, pero pues puede haberla. Si hay alguna angulación o alguna rotación. Y la consolidación es larga. Aquí está. Esta es una imagen de Salter. Estas, ya, ya, estas sí están un poco salvajes. Vean, aquí está la fractura. No hay angulación. O sea, el hueso está derecho. O sea, si ignoramos la fractura, el eje del hueso se mantuvo, ¿no? Así. Aquí está, con su caillito. Es otro tipo de fractura mucho más aparatosa. Esta seguramente se expuso. Estas ya son más benignas. Aquí estaba la fractura, vean. Esto ya, ya aquí ya consolidó. La tibia debe ser derechita. Esta no quedó derechita, derechita. Pero se mantuvo el eje de la pierna, entonces no hay mayor problema. Y en lateral no se ve nada, ¿verdad? En lateral ni siquiera se ve la fractura. Esta es otra. Este sí es caso mío. Este no era. Este sí es caso mío. Vean, aquí está. Está la férula que se le puso. Finalmente le pusimos un yesín. Pero aquí está, miren. Pero está derechita, ¿verdad? O sea, a esto pues no le haces nada. Pones un yeso y... Bien, aquí está, miren. Bien. Esta es otra que ya les había mostrado. Este es de un niño más pequeño. Esta le pones el yesito nomás un mes, un mes y medio. Ahí está, apenas si se ve, una rayita aquí. Rodilla y muslo. Las de rodilla usualmente son Salter-Harris. Puede haber abulsión de la espina tibial anterior. Abulsión significa arrancamiento de la espina tibial anterior. ¿Esto se llama? Ya les había dicho. El día de la clase del ejercicio. ¿Cómo se llama esto? ¿No? Les dije que era una cosa que pasaba en niños que pateaban mucho. Como niños futbolistas o niños karatekas. ¿El de rama verde? No. Ya ven cómo no ponen. Ya ven. Ah, otra cosa. Ya vi sus resultados. Ahora sí ya me los pasaron. Este. La doctora. ¿No es lo del ligamento cruzado? No. La doctora se portó muy buena gente con ustedes. Por eso les fue bastante bien. Les fue bastante bien. Como ya les había dicho, pues ocho y nueve. Pero fue porque les dio una hora. Y bueno, ya sabemos lo peor. Ahora sí que como dice el meme ese de la casa de las flores. Ay, por Dios, todos sabemos lo que haces. Entonces, en el segundo no va a ser así. Ni una vez. Ni una vez. Es la enfermedad de Auschwitz-Latter. Viene en la clase, viene en la diapositiva. Les dije el tendón rotuliano, que es el que hace que se estire la pierna. Ahí se inserta. Entonces, en niños que hacen mucha patata, ese tendón puede arrancar el pedazo del hueso de la espina tibial anterior. Eso se los dije. Cuando las lesiones en rodilla son en la tibia proximal, suelen ser tipo 2. Cuando son en el fémur distal, o sea, en los cóndilos femorales, suelen ser tipo 4. Este es otro tipo de abulsión. Sí, esta es abulsión de la espina de la tibia. Acaba de decir hace un momento una de sus compañeras que sí era una lesión del ligamento cruzado. Como ya les había dicho en la clase previa, en un niño, los ligamentos y las cápsulas son más fuertes que los huesos. El ligamento cruzado se inserta aquí, en la espina de la tibia. La espina de la tibia está por adentro, y ahí sí inserta el ligamento cruzado. El ligamento cruzado es porque viene del surco intercondillo, viene aquí así, y luego viene otra aquí así. Entonces forman una X, pero se llama ligamento cruzado. En un adulto, el mecanismo de lesión del ligamento cruzado es un valgo forzado de la pierna. Por ejemplo, en el futbolista, llega otro futbolista y lo barre, le hace una entrada, y entonces se le tuerce la pata en valgo. ¿Ok? Entonces se truena el ligamento. Pero en un niño, el ligamento es más resistente que el hueso. Entonces lo que se fractura es la espina de la tibia. ¿Sí? Esta es la lesión de Myers y McIver. Este tipo de lesión, esa parte de la otra que les dije, esta es diferente. Ocurre, ocurriría en niños futbolistas, por ejemplo, o niños tenistas, o niños beisbolistas. La luxación de la rótula. La rótula se mantiene en su lugar en el centro de los cóndilos, en el surco intercóndilio. Se mantiene en su lugar por la acción de, por la acción de dos estructuras ligamentarias, una de cada lado, que la mantienen en el centro. Ya habíamos mencionado eso en otra clase. Hay algunos niños que esos ligamentos los tienen laxos. O sea, los tienen flojos, los tienen guangos. Entonces la rótula se puede salir de su lugar. Salir de su lugar. El problema de que se salga y se meta y se salga y se meta y se salga y se meta es que cada que se sale y se mete se talla el cartílago articular. Se talla. Y ya habíamos dicho que el cartílago si se lastima ya no tiene reparación. Entonces estos niños pues se les va lastimando desde que están chiquitos. ¿Ok? Puede tener luxación residuante que es que les ocurra muchas veces en cuyo caso pues hay que hacerle una operación en la que hay que suturar esos ligamentos. El retináculo que se llaman retináculo medial y retináculo medial y retináculo lateral. Las fracturas de la diáfisis femoral. Las fracturas de la diáfisis femoral usualmente ocurren en el tercio medio. Para que un niño se rompa el femur se necesita un buen traumatismo. ¿Sí? Una vez nosotros vimos en el llevar una lista un bebé y con el femur fracturado bueno no era un bebé era un un chamaco de unos tres años. Eh eh lo que explicaba la mamá no era verosímil no era que se le había torcido y luego se dobló y se cayó y quién sabe cómo y pues yo sospeché ¿no? y lo reporté a trabajo social yo le dije oiga pues eso a mí como que no se me hace verosímil que creamos que era verosímil que no es verdad ajá que no es creíble ¿sí? verosímil viene de vera ¿verdad? símil que parece que no parece verdad es como el me hace parece falso no parece cierto parece falso no es que sea mentira puede ser verdad pero no no suena verdadero suena así como neta entonces entonces lo que platicaba la mamá ya no sé en qué quedó pero más le puse su yesin al escuincle suele ser o sea porque para que un niño pequeño no tiene la fuerza propia no la tiene fuerza propia para fracturas del fémur no tiene fuerza propia para fracturas del fémur entonces estamos hablando de un traumatismo tiene que ser un traumatismo bien justificado una caída de una bici de una moto de unas escaleras se lo creo se los compro si quieren de un árbol si gustan también pero debe de ser algo así no no un escuincle pequeño para no tiene la fuerza para romperse el fémur suele ser en el tercio medio suelen ser transversas oblicuas o espiroidea espiroidea es cuando la fractura le da la vuelta al hueso así como si fuese una serpentina un tornillo le da la vuelta al hueso estas ocurren por torcedura o sea esto puede ser por ejemplo que un niño va corriendo en la ahorita voy a tener que suspender un poquito la clase porque acaba de llegar el que trae el agua el que trae el agua viene los lunes y los jueves entonces los perros van a hacer mucho ruido si unos cuantos minutos en los que en los que meten el garrafón ok nada más les digo esto rápidamente esto si es creíble por ejemplo que diga la mamá entonces que estaba corriendo en el campo y había un hoyo en el terreno y no lo vio se le torció la pata ajá si te dicen eso y tú ves la radiografía y tiene una fractura espiroidea pues eso si es veros el tratamiento de elección si el tratamiento en medicina cuando decimos tratamiento de elección lo que queremos decir es si pudieras hacer lo que quisieras si el dinero no es problema si el hospital no es problema si tú no tienes problema si nadie tiene problema que tratamiento escogerías eso es el tratamiento de elección o sea es el tratamiento es una manera de decir el tratamiento ideal ajá en 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 las fracturas de fémur en niños el tratamiento de elección son los clavos flexibles los clavos tens en los adultos se utiliza un clavo rígido el clavo es un es como una vara de metal es como una vara de metal que va por dentro del gusto se le se le hace se le hace un hoyo al hueso se le saca el tuétano se le hace un hoyo al hueso se le saca el tuétano y se mete el clavo les digo es como una vara si pero en un niño en un adulto el clavo hay que meterlo desde aquí desde el trocante pero en un niño aquí está la fisis entonces si metes el trocante le vas a desmadrar la fisis y el trocante ya no va a crecer ok entonces hay que proteger la fisis entonces se utilizan clavos flexibles los clavos flexibles son 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 de metal pero es pero es metal flexible entonces vean esta imagen por ejemplo vean aquí está la fisis aquí está la fisis del hueso y los clavos y los clavos se meten arribita si y se meten dos por lo que ya les dije para que no rote bueno voy a meter el agua regreso en cinco minutos la fisis Gracias. 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 Espero que no... Espero que eso no haya causado molestia y que luego no me digan que elegiré entre Medina y el agua. seguimos entonces les decía veamos esta imagen nuevamente aquí está la fisis en un adulto el clavo iría desde aquí así pero si tú haces eso le vas a desmadurar la fisis y le va a quedar corta la pata entonces se mete uno arribita de la fisis y el otro así para hacer esto necesitas un fluoroscopio tienes que meter dos porque no son bloqueados los del adulto es uno solo nada más que lleva un tornillo arriba así atravesado para que no gire y un tornillo abajo así atravesado para que no gire con un niño no se hace eso entonces se meten dos el problema con esto es que no son baratos si o sea cuesta unos 20 unas 20 lanas más instalación que yo te cobro más o menos lo mismo pues pues no cualquiera pero es el tratamiento de lesión es lo que se debe de hacer las fracturas del fémur proximal o sea lo que vendría siendo cadera las fracturas del fémur proximal son raras ocurrían en un niño por ejemplo que anda en moto yo vi unas cuando he visto pues pero cuando más vi fue cuando estaba en México y lo más común era en la ciudad de México es muy común los fines de semana bueno era muy común en mis épocas yo no sé actualmente seguramente todavía lo es era muy común los fines de semana irse a la marquesa la marquesa es una zona boscosa que está yendo hacia Toluca es una zona boscosa hay lagos está muy bonito entonces ahí se van los fines de semana la gente hace días de campo y rentan cuatro y muchos y era una de darse en la madre que para que les platico y pues la mayoría de las que vi fueron de esas son raras el tratamiento es quirúrgico el problema es el problema es que el fémur tiene esta forma ¿no? ya habíamos dicho el fémur tiene esta forma tiene su cabeza y tiene su diáfisis la irrigación a la cabeza le viene por unas arterias que vienen por aquí entonces estas facturas ocurren aquí así entonces es muy frecuente que la arteria se agente y esa no se repara esa no tiene reparación no tiene ¿ok? entonces lo que lo que pasa es que le deja de llegar irrigación a la cabeza del fémur y la cabeza que debe de ser redondita empieza a perder su redondez y se empieza a aplastar así empieza a aplastar ¿sí? es una necrosis abascular de la cabeza del fémur es una complicación frecuente de las fracturas más es la complicación más frecuente de las fracturas de cadera en un en un niño y en un adulto también si les llegase a pasar a algunos de ustedes también sería probable que eso les pasara y la cabeza al perder su redondez se altera la articulación se altera el movimiento y queda dolorosa dolorosa for life ya más delante se puede cambiar por una prótesis pero las prótesis no duran para toda la vida las ya ahorita hay unas prótesis que duran 30 años pero aún así imagínense que fuese alguno de ustedes ustedes van a andar por los 20 años más o menos imagínense que fueran por alguno de ustedes si se las pusieran si se las pusiéramos a los 50 ya necesitaría ¿no? y lo que pasa es que ya no hay otra o sea solamente tienes una oportunidad para poner una ahorita no existen las segundas a lo mejor de aquí a 30 años ya se inventó una segunda prótesis así pues ya se acabó la primera hay que ponerle la segunda pero ahorita no existe entonces si por ejemplo alguno de ustedes tuviese una fractura de esto nos tendríamos que les tendríamos que decir eso mira es probable que se te aplaste la cabeza del femur es probable que quedes con dolor debes de tratar de controlar tu peso para que no sea tan pronto y y pues cuando te empiece a doler pues aguantar la barra güey porque no no hay otra cosa porque la prótesis no dura para siempre ¿sí? ¿entendió eso? sí sí doctor hay algunos niños en este caso estamos hablando de fracturas hay niños que les pasa que les necrosa la cabeza también de manera vascular ¿sí? pero idiopáticamente o sea nomás porque sí ¿sí? esta enfermedad tiene un nombre ¿cómo se llama? se las ha de haber dicho no eso a ver ¿no les dijo eso Beto? ¿no les dio esta clase? ¿de Chandler? no no que ya se las había nadie ¿cómo se llama? facitis necrosante ¿no es la osteonecrosis? sí es una osteonecrosis de la cabeza femoral pero tiene un nombre propio ¿no? tiene un nombre propio ¿no? es de leg y pete y así es la enfermedad de leg se escribe como pierna en inglés pero con dos g's l-e-g-g sí l-e-g-g guión calve así como yo pero calve con acento en la e leg guión calve guión per-tes per-tes como suena per-tes nada más que es per-tes ¿saben qué significa eso verdad? sí que lleva una h exactamente entonces es la enfermedad de leg guión calve guión per-tes actualmente solamente decimos per-tes ¿sí? ¿qué tiene tu paciente? un per-tes y es lo mismo es una necrosis abascular de la cabeza del fémur pero aquí es idiopática o sea pasó porque sí un día al niño le duele la pata le cuesta trabajo mover la cadera esto y lo otro y lo llevan y le sacan una radiografía y ahí está la cabeza en lugar de estar redondita está pastada entonces es un per-tes y ahí el tratamiento es observación y se explica a los papás miren se le cortó la circulación a la cabeza se le yo les digo la cabeza es lo que le lleva a la sangre es como una planta que dejaron de regar entonces la cabeza se secó como una planta que dejaron de regar entonces se secó y se aplastó ¿por qué? porque sí no tiene ninguna explicación ninguna porque Dios así lo quiso ¿sí? un milagro si gustan y mandes porque verdad cuando algo pasa cuando algo que nadie se espera y que no tiene explicación pasa y es bueno es un milagro cuando es al revés debiera ser también ¿no? pero bueno en fin no tiene explicación pasó porque sí no tiene cura le puede causar problemas al niño cuando esté cuando sea adulto tenga 20, 30 años le puede dar mucho dolor en la pierna ¿sí? pero ahorita no hay nada que hacer ya veremos qué hacer llegado el momento ¿ok? le cortamos aquí porque ya me van a ya me van a cortar acá y ahorita recorto ¿no? 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 Gracias por ver el video.